Si me hablas de estilo, no me hables de más Si entro en la escena, estás aún mi side Mi ex aún me odia pa' bombear mis tracks Yo vivo en el futuro, jodido, algo más Ando en el mutuo de smoke Esa nena me mira y me dice, let's go, pero no Y hay una en mi room con un wrong El bravo soy yo, le siento Buscando unas pies, somos skinny jeans, ho La bicha está pali, pero no estoy listo Un bomba y zafir para estar esquizos Le echo algo de M, lo volvió un mestizo